No puedo, tío. ¡Bolo mía! ¡No tengo que hacer estencia! ¡Corre! Sí, acabo de ir allí. Ahora voy otra vez. Sí, dos veces. No me doy un cargo. Nada más que hay encargos, tío. Encargo, encargo y más encargo. Mira, mira, de rápido, mira, de rápido. Atento, Alonso. ¡Mamá! Nada, pero estas misiones me las haré. Lo doy sufrir de cámara. De hecho, ahora después de hacer esta, cerraremos, o sea, cortaremos directo y haré todo off-string. ¿Esto qué es? Voy a ver qué es esto. ¿Tengo que si he cerrado el puesto? Ahora sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigo? No, por aquí no. Un palo, pues me lo llevo. ¡Ay, qué guapo! Uh, me he recalado la arma, Kevin. Ahí está. Vale. ¿Dónde...? Te pillé. Tucker, lo he visto y parecía como si estuviera esperando a alguien. Que no se te escape. Lo quiero vivo. ¿En serio vivo? Joder, pues... Hemos visto que faltan más cosas. Quiero que nos diga dónde las tiene. Joder. Vale, joder, vale, venga. Y he pegado... Eh, me da conozco la moto, me da... ¿Qué puedo hacer? ¡Ah, venga, Roach! ¿A dónde vas, eh? ¡Sigo aquí, hijo de puta! Y he pegándole, ¿sabes? Y no tenía que matarlo. ¡Hostias! ¡A la moto, Dick! ¡No se te escape, Dick! ¡No puedes escapar de mí! ¡Mierda, tío! Mira que había árboles que no había ninguno. Me ha matado, tú. Madre mía, me ha morido. De hecho, creo que voy a dejarme que me maten, eh. Vale, el país me ha pegado, tú. Te digo, no hay ni un puto árbol aquí delante de la carretera. Pues me tengo que enfrentar... ¡Pumba! ¡De frente, contra el árbol! Pues mira, voy a poner la moto aquí al lado. Vamos a cagar a esto. Qué batera, eh. Un árbol no te puede matar. Taker, lo he visto y parecía como si estuviera esperando a alguien. Venga, sí, tírale. Que no se te escape. Lo quiero, amigo. ¿Qué? ¡Coño! ¡Taker! ¡Vivo! ¡Viva! 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 No se ha pegado tú. Pensaba que me había matado, eh. ¿Ves? Te dije que no iba a matarte. ¡Ah! Estas me gustan, eh. Estas tres sencillas están guapas. ¡No! No! Yo no he hecho... ...nada. Claro, por eso vi asco Y siempre la gente que no hace nada se acluye No, eso no es lo que dice Taker Cuando Leon y Álvarez se alargaron con las medicinas Se les olvidó darte tu parte, ¿es eso? No, 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 cuéntame qué estabas pensando, tío Quiero entenderlo ¿Tú cogiste lo que quedaba? Mientras la vieja no miraba Mira la vida que tenía ¿Por qué entrar en cinemáticas si no hubiera muerto? No, registrarte no es mi trabajo Eso se lo dejo al Kai Otro sprint Mira, monstruo, reviento Vamos a ir con él Vamos a ver el de Aquí abajo, este, fin del mundo Vale, hemos marcado Tú y yo Éramos colegas Por favor, por favor No quiero morir Oye, va, ¿qué ha pasado? Pregunta tonta ¿Sabes dónde encontrar con Thunder? No me jodas Me he puesto para aquí algo, a ver No me jodas La niña que llevé Quiero ver cómo animarla Venle parte del cuello tú Este, atonto ¡Oh, granada de fermentación! Bonito Bonito A ver qué arma es ese, gente Te digo, el laca me mola muchísimo Pero si me has dicho que esta es en el mejor que hay Porque me imagino que sea automática y tal Pues, bueno Ah, esto simplemente era un nido Joder, qué fuerte, ¿no? La rata que lo ha caído aquí puesta Es una zona de horda esa Qué fuerte Se reúnen todos ahí en plan atinaos Como chinos en la piscina Nada, por suerte te digo, por suerte La mayoría de los zombies no se tiran, ¿sabes? Es muy poco, muy bajo el porcentaje de que un zombie se te tire para tirarte a la moto Porque entonces sí que es un poco putado Porque te hace daño Te rompe la moto Te no sé qué Te para Es un poco pesado, ¿sabes? Está bastante lejos esto, ¿verdad? ¿No está ahí? Ah, no, sí, está aquí Es aquí Ah, no, pues está aquí Vale, vale Y encima de la carretera, así que Todo el resto Vale, aquí ya vendremos Vaya, joder Mira que ella intenta esquivar, ¿eh? Pero se ve que yo no Vale, vea Aquí sí que necesitamos La luna esta Esto no se vea que se puede caer de la moto, tío Vaya hostia pegada contra el árbol, tío Uy, ¿qué ha pasado? No, que los bichos, ¿eh? Qué pesadilla, tú Vale, tenemos que ir adelante, tú Tira por aquí Y este atajo Es por todo el medio ¿Siguerán los zombies? Sí, sí, sí que sí Vale, tenemos a uno Dos Ah, de tan Para que vuelvas Es que también No sé, quiero matarte De formas finas De formas elegantes Hay muchos aquí Voy a dejarlo No vienen, ¿no? No, no vienen Vale, se han quedado ahí En plan, en modo apestado Hostias Digo, ¿estás escuchando algo? Una puta horta, tío Bueno, la puedo liar mucho, ¿eh, gente? Bueno, la puedo liar muchísimo, ¿eh? Vamos a hacer una cosita Hay muchos aquí, tío Vale, vamos a buscar primero esto Guau, se puede liar muchísimo ahí, ¿eh? Vamos a quitar la linterna De los juegos Ah, me puedo esconder Hombre, queda No hay menos al silenciador, ¿eh? Está cerrada O es un tuyo Ah, te he escuchado, amigo Te he escuchado muchísimo Pero muchísimos zombies, tío Qué raro, ¿no, tío? ¿Y este tren? Aquí no había tren No veo cómo entrar por aquí Me imagino que será aquí dentro Vale Será aquí dentro Ah, coño, la puerta Ha pegado un tiro, ¿no? No, eso se lo pasa en las películas, tío En los videojuegos de moto nada No, no Claro ¿Qué te hace exactamente? Vale, tengo aquí la gasolina ¿Cómo salto de aquí de allí? No puedo, ¿no? No No tengo mucha pinta La horda, de momento es innecesario matar a la horda No me va a dar nada de provecho, ¿sabes? A ver si tiene el coche policía atrás Aquí me has dicho que hay munición, ¿verdad? Sí Es de los pocos primeros coches que veo, ¿eh? De policía Igual está en el otro lado Está allí, ¿no? En el campamento o algo Vamos a acercarnos De hecho, me hace una cosa, me hace una cosa, ¿vale? Vamos a ir a la moto Guardamos, ¿vale? Guardado rápido ¿He guardado? No sé si he guardado Bueno, guarda aquí Ah, ¿no puedo guardar aquí? Vale, me ha visto el puto zombie, tío Me he tirado a modo de gilipollas, tío Ahora sí puedo guardar, ¿no? Ahora sí puedo guardar Vamos a guardar Vamos a enfrentarnos a esa horda, ¿vale? A ver qué tal Venga, que estoy guardado, amigo A ver, así de primeras no parecen tantos, ¿eh? O sea, ahora sí no parecen tantos Pase caro Antes iban todos juntos Ahora es que se han separado, tío Vamos a tener buena stamina Vale, esto me imagino que podrás placer Sí, bueno, esto es flamable Es flamable Otra grabadora de negro Nota de campo 1376 Agente simple informado Estoy inspeccionando el sitio de desechos de cláveres Frente alto Y el trabajo se ha completado Venga, ya aquí Lo que hay aquí, tú No puedo, tío ¡Bolio mía! ¡No tengo que hacer estencia! ¡Corre! ¿Confías en mi gente? ¿Confías en mí? Vale, confía ¡Ostia! No, no, confía No, confía ¡Corre! ¡Oh, qué cojones, tío! Tengo que estupear a jugar A puto que a los duty De hacer oleadas y no sé qué Y las putas que los parió Y ahora pues no, o sea Vale, la horda sigue allí Vamos a hacer una cosa Ya que está allí la horda Vamos a ir Ya que están todos juntos, ¿vale? Que vienen todos Vamos a ver si se acercan todos aquí Y a explotar, ¿vale? De hecho, a ver Tengo por aquí distracción ¿Esto qué es? Tiene que haber hecho afrontes O sea, quería hacer tipo Call of Duty No ha funcionado No! ¡Fuuu! ¡Fuu! ¡Fuuu! ¡Dead boi! ¡Corre! ¡Opale! Bueno, sí que ha estado aquí No me lo creo, vaya paliza me ha pegado tú Vale, ahí me imagino que me habré cargado bastante, yo creo, ¿no? Vale Tío, no es imprescindible Puta madre, vete ¿Me puedo meter en la moto? No tengo munichemias, o sea, no tengo esto Ah, ¿puedo usar las de aquí? Qué bueno, o sea, no sé qué le he podido usar las de aquí, tío Eh, está, tranquilito, tranquilito No, no pasa nada, no pasa nada Venga ya, hombre Vale, si no me hubiera dado, bueno, sí me hubiera dado Mira, que esta ya es pequeñita, eh, pero, joder ¿Y esta qué pasa, a ver? ¡Hostia! ¡Abra, bora! ¡Oh, mira qué bueno! Puedo correr infinitamente, ¿no? Si cumplea Vamos, estamina, lo que más me jodas es la estamina, tío Vale, venga, respira, también respira, también, vámonos Vale, está complicado, eh Ah, bueno, hay más aquí, puedo hacer cositas, eh Puedo hacer algo guay Mira, ¿veis esos contenedores? ¡Ah, no son contenedores! ¡Ah, no son contenedores! ¡Pues lo he dejado! ¡Madre mía! Vale, sí, sí, son contenedores, sí, sí Vale, puedo curar de aquí No sé si esto va a ser un poco demasiado, voy a tener que explotar este, eh ¡Ah, me caigo muy poco, tío! ¡Ah, es bueno! Está complicado, tío Es verdad, tenía bombas caseras, tío Pero es complicado, tiene que... Es complicado No voy a hacerlo, gente Es que no voy a hacerlo, es que son muchísimos Venga, vamos a hacerlo la última vez En plan un intentito Vamos a prepararnos bien, ¿vale? Acoplar, desacoplar ¿Qué tengo aquí? Claro, era este Vale, pero primero vamos a gastar este Vale Vale, vamos a hacerlo una última vez, ¿vale? Que es complicado que te cagas, tío ¿Esto se abre? Ah, esto lo voy a dejar abrir ahora, pero luego sí Señoritos De hecho, puedo hacer dos, eh Si puedo hacer primero a este ¿Qué le meto con el silenciador? ¿Va para la izquierda? ¡Guau! Ha caído muy cerca, tío Vale, pues metemos aquí la... Este Claro, pero no... No hay que nada que haga cosas de ese tiro Y bien ya me ha caído, tú Pero no queda mucho, también te digo, eh ¡Ojo! ¡Es que me lo he cargado! ¡Sí! ¡Facilito! ¡Facilito! Y con no hay menos de balas, eh Qué bueno ¿Qué momento de Skopland? A tope, chaval A tope Las hordas son los enemigos más letales que tenemos Un de de estos Cuando estés preparado Voy a exterminarlas a todas ¡Qué facilito! Nah, qué facilito Un juego para niños chicos Tío, un juego para niños chicos Me voy a acercar ahora Para que me den todas las vainas estas ¿Qué tenemos aquí? No sé Parkour ¡Facilito! Mira tuja de aquí Mira tuas orejas ¡Dame, dame orejita! ¡Dame orejita! ¿Cuántas orejas había, tío? ¡Madre mía! ¡Varenta y siete! ¡Madre mía cómo se han quedado tú! ¿Qué ha pasado, eh? ¿Qué ha pasado, eh? ¿Qué ha pasado, eh, señor? Sí, 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 sí ¿Qué ha pasado? Toma, toma, tómale ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Qué fácil! Eh, pero a ver, eso es fácil Te digo Porque hemos utilizado bien las cositas No se ve que tenía granadas, tío En el momento que he visto Digo, ya está Digo, con granadas Me pongo a hacer un bombardeo a tope, tú Un sistema de racimo ¿Y eso qué es? Este no se ha cargado Este no se ha cargado a apenas ninguno, eh Mira, se ha cargado a Tres, cuatro, cinco Si acaso Mira, es que lo que más se han cargado Sigue eso, tú ¿De cuánto era la horda, gente? Unos cincuenta o así, ¿no? Cincuenta, setenta, más o menos Creo que era, sí Vale, pero aquí estamos aquí Vamos a hacer Claro, ¿cómo miras? Me pongo aquí ¿Quién sabe cómo hacer esto, tío? No tengo mucha idea Voy a reportar la moto Uy, me imprimina horda Me ha gustado, tío De hecho, no sé venir Que te aparecía algo, eh Es a cincuenta, vale Perdón El enemigo para que atrás Venga, que me va a venir el zombi Me va a venir el zombi No viene, vale Vale, sí que viene Pero me da tiempo de sobrar Tío, cuatro tiros Y no le da ni uno Vale Eh... ¿Por dónde se supone que es esto? Vale Mira la estricidad La estricidad está aquí El primero horda bastante bien, ¿eh? Mueve el coche Amigo Ok Muchas gracias, compañeros Muchas gracias Menos mal que vosotros me dais aquí Yaudita Si no, ya iba para el otro lado Ah, para que me suba encima Vale Gracias ¿Qué haría yo sin vosotros? La verdad ¿Qué haría yo sin vosotros? Con los zopencos que soy a veces Y también soy muy zopenco a veces, ¿eh? En plan Tengo la respuesta delante en plan ¿Cómo es esto? ¿Es que será algún tipo de magia oscura? Tal cual, ¿eh? Me había dicho antes Eh, por el tejado Y yo digo Pues si puedo saltar bien Si no, pues no se puede por eso Vale, aquí ya estamos en el cacharro este ¿Cómo se...? ¿Cómo es que...? Ah Para activar las alarmas Esta es Vamos a quitarlas todas Hay una ¿Solo hay dos? Sí, hay una y nada al fondo Facilito Quiero que sigas solitos Pues facilito, ¿eh? Así ya no suena Y me evito que vengan más zombies Ah, aquí está la energía ¿Se puede abrir desde aquí? No ¿Y cómo sale con tozo? Joder, pues la gasolina que había era para eso Sí, me hizo muy bien que hay que ser gasolina, tío Soy gilipollas O la cual, ¿eh? Hostia, me ha salido la puta Pues no me ha aparecido como Gerson, ¿no? Aunque haya sido y tal No ha puesto el indicador rojo de muerte, ¿sabes? Estoy buscando el esto de gasolina No sé, claro He gastado ya uno antes, tío No tiene que haber varios, me imagino ¿Veis para esto qué es? Me sirve Me sirve, la verdad que sí Es que nunca suele haber gasolina, ¿no? No creo Ah, la gasolina es infinita La roca Dios Lo tomas detrás Voltereta para hacerle impresionante Madre mía Vale, me ha dicho que la gasolina es infinita De hecho, mira Acabo, estoy viendo ya una allí Es que siempre, no sé Estoy acostumbrado a que las cosas no sean infinitas No te juegas así de rara a veces Ah, no tengo que ser Ah, me he cargado el indicador Va adentro Pueden subir aquí arriba, ¿verdad? Sí que pensé Vale, no me sigo, vale Espero que no me siga, ¿no? Nada, que eso Estoy acostumbrado a que no me siga Que las cosas no sean infinitas Y que en un bidón de gasolina Así va todo Vale, vale Vale, al principio esto No debería hacer ruido ninguno, ¿no? Claro, pues la alarma, vaya Porque las he roto Hostia, había otro más por allí, tío Vale, caja de clavos Aquí va a estar lo gordo Aquí va a estar lo gordo Una grabadora Aquí dice Señor, hay un problema Tenemos muchos de esos, soldado De cual me está hablando Otro tren Viene a toda pastilla Que esa gente retroceda Que retrocedan Llama por radio No nos queda más sitio Se lo he dicho Voy a meter la resistencia Voy a meter la resistencia, ¿eh? O habrá que cerrar este lugar Señor, usted no lo entiende Vaya que sí Los camuños de porno La resistencia, gente Uy, me queda ni menos, tú Que mala Ah, después de tirar algo malo Todos muertos Los trenes no van a ponerse en marcha mañana No, no, la verdad que no De pinta Vale, pues completado esto por aquí Me he dado a meterme en la moto Pero me he metido En fin He cogido el bidón ese de gasolina Vale, pues gente Hemos finalizado este bonito, ¿eh? Nuestra primera obra Bastante bien Hemos sufrido un par de vajillas Oye, no pasa nada A la primera no lo hemos conseguido Porque no teníamos Muy bien claro O sea, muy claro el funcionamiento Pero, oye Ni tan mal, ¿eh? ¿Eso en el costo? No, parece que no Qué bueno Bonito Bonardo Sí, vamos a Me gustaría ir a un sitio seguro Y guardar por ahí Pero bueno ¿Puedo guardar aquí? No Vale, no puedo Si los enemigos saben que está aquí Pues vamos a ir hacia A ver ¿Dónde estoy? Pues que en verdad Me interesa quedarme aquí, ¿eh? Guardado y tal De hecho, ¿nos puedo cargar? Sí, nos cargo y me queda aquí Cargamos las armas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!